Maldonado, el zorrito que se va a equivocar, aprovechamos el instante Gustavo Bueno la obsesión o la persecución de Reyes a Grondona es tal que en la jugada anterior es el ataque anterior por izquierda Ahora se va a Grondona, un momentito Grondona Golazo Espectacular Gol De Universitario Gustavo Grondona, que golazo que marca a los 26 minutos de la parte inicial La pensó, la soñó, la quiso y la hizo Gol de Universitario, se abre la cuenta en el Nacional, Gustavo Grondona, Gustavo y la Pepa Cerramos el Stal y nos vamos todos No sé si con el gol de Grondona o la narración de Jaime, pero por una o por otra nos vamos del estadio ¿Qué tal golazo? Me da pena verlo parado sobre los laterales porque Grondona ahora lo está sacando sobre las rayas Trabajo muy inteligente en este volante creativo de Universitario Tiro libre para la UBA, Eduardo Cidrio, tiró A los 34 minutos de la parte inicial Con un zapatazo violento De tiro libre la pone arriba Allá, allá arriba Para marcar el 2 a 0 a favor de Universitario El clásico Se vuelve crema Gustavo y la Pepa Parece que se hubiera molestado con alguien Que tal Fierrazo Esta tarde Chacón A ganar al aujo Carranza, mucha Carranza Gana Carranza Le pone el temple necesario ahora Churiza, va al donado Va a picar el zorro Va a crucearse roja, se va el zorro Sigue Alba, está en el área Alba, sigue Alba, Alba tiró ¡Gol! 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 Entró como en su casa Era Piero Alba Tenía las llaves La pelota al fondo Esto ya es goleada 3 para la U 0 Alianza Gustavo y la Pepa ¿Qué tal golazo? Otro más para este partido Que termina aplastando Alianza Lima Todavía no termina el primer tiempo Y ya la ventaja Es contundente a favor del cuadro De Odrio de Osola Le pegó como Fierita Tiene miedo maestro Tiro de esquina para Universitario Maldonado Eduardo Esidio ¡Gol! 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 Eduardo Esidio Cuando cumplía los 30 minutos De la parte final Del compromiso Con un soberbio Golpe de cabeza Recibe el centro De Paolo Maldonado Y la manda al fondo Para marcar su gol Número 32 en el año Gol de Universitario Gol de Eduardo Esidio Otra vez Es goleada Gana la U Por 4-1 Gustavo y la Pepa Gracias.